Piero Quispe, Sergio Peña y jugadores quedaron satisfechos con el nivel mostrado por la selección peruana ante Chile. Los de Fossati confían en ir elevando el nivel tras los partidos. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la info aquí en vuestro canal. Sergio Peña sobresalió y se confirmó en la volante de Perú para la Copa América 2024. Una de las grandes dudas en el armado del Perú de Jorge Fossati era el interior derecho. Wilder Cartagena asomaba como titular para la Copa América, pero la inesperada baja de Renato Tapia lo hizo retroceder a la posición de pivote y le abrió un cupo a la titularidad a Sergio Peña. El volante del Malmo asomaba por características como una importante opción para el puesto, sin embargo su nivel con la selección en el último tiempo despertaba y generaba muchas dudas. Sin embargo Jorge Fossati lo respaldó y Peña se lo retribuyó con una gran actuación ante Chile en el Clásico del Pacífico. El futbolista de 28 años cumplió al pie de la letra la misión que le encomendó el uruguayo. Cuando hubo que batallar y meter intensidad en el mediocampo, Peña cumplió tácticamente, ganó muchos duelos y no dejó jugar a la volante rival. Cuando hubo que jugar, Sergio Peña hizo recordar a su versión de la Copa América 2021 al ser el futbolista más claro de la volante y aquel que distribuía con criterio el balón, que potenciaba las sociedades y que le daba el balón con ventaja a Andy Polo para que explotara la banda derecha. En medio de la búsqueda de consolidar un equipo, Jorge Fossati parece haber recuperado a Sergio Peña para la causa y el volante del Malmo buscará confirmar sensaciones ante Canadá en un partido clave por la clasificación a cuartos de final de la Copa América. El Peña que queremos ver Jorge Fossati no realizó variantes para la segunda mitad y la cosa pintaba para hacer un calco del primer tiempo. El trámite no varió mucho y la fricción comenzó a hacerse más constante en el centro del campo, una zona donde Perú buscó equiparar la ligera superioridad que había mostrado Chile. Con el correr de los minutos la figura de Sergio Peña se hizo notar, sobre todo cuando encontró a Andy Polo por su lado y halló un socio en quien apoyarse. La roja se vio sorprendida ante este giro inesperado de la trama, en donde la blanquirroja ya no solo se dedicó a defenderse, sino también a ilbanar jugadas de peligro cerca de la portería de Claudio Bravo. Peñita se adueñó de esa función y nos dejó pinceladas de aquella versión que tanto necesita Fossati para que su 3-5-2 encuentre ese juego interior que no le vimos en sus cuatro primeros partidos. El ingreso de Joao Grimaldo también ayudó en esto pues el del Malmo tuvo más libertad para intercambiar posiciones con el de Sporting Cristal. Los números hablan por sí solos y describen claramente que Peña redondeó uno de sus mejores partidos con la selección peruana en muchísimo tiempo. Por detrás de Carlos Zambrano, figura excluyente por ser el estandarte en la saga nacional, el jugador de 28 años fue de los más destacados frente a Chile en un debut complicadísimo en Texas. Un clásico del Pacífico requiere precisamente de eso. Futbolistas que asuman riesgos aparezcan en los momentos picantes y hagan oídos sordos al ruido externo que los critica. Partido duro, partido bastante peleado en todo aspecto y la verdad que de todo lo que me llevo es que el equipo ha dado el 100% y hemos demostrado que estamos hechos para ganar cosas. Muy clásico en ese sentido, ¿no? Trabado, peleado, mucha pierna fuerte. Sí, sabíamos que iba a ser un partido así, siempre los partidos, sobre todo con Chile, son así y la verdad es que estamos contentos porque hemos demostrado que somos capaces de hacer la pelea a cualquier selección, de pasar por encima a las selecciones cuando se las proponemos y la verdad es que estamos contentos con el rendimiento del equipo. Coincides con que fue un mejor segundo tiempo que primero? Sí, sí, fue notable. No vamos a tapar las cosas y ha sido notable que en el segundo tiempo hemos hecho las cosas mejor. En el primer tiempo, a pesar de no haber sido el mejor primer tiempo, hemos defendido a muerte cada jugada, nos hemos entregado al 100% y eso hay que reconocerlo. ¿Qué mejoraron en el segundo tiempo? ¿Cuál fue el mensaje de Cosati en el medio tiempo? Honestamente, creo que en el segundo tiempo seríamos convencidos de lo que somos capaces y eso se demostró en cada jugada, en cada pelota dividida, en cada duelo, en cada situación de gol que tuvimos, así que contentos por el rendimiento del equipo y con lo que hemos logrado hoy día. ¿Se te dio suerte con el segundo tiempo, con tus mejores versiones con Perú? Sí, sí, la verdad es que me sentía bastante bien físicamente, me estoy sintiendo bien, estoy entrenando al máximo, estoy dando lo mejor de mí. Como siempre lo he dicho, para la selección siempre voy a dar lo mejor de mí y es lo que siempre he hecho, a veces las cosas han salido bien, a veces han salido mal, pero mi intención y mis ganas de hacer las cosas por la selección al 100% siempre están. ¿Cuán importante es esa dupla, esa sociedad que se generan entre el interior y el lateral volante para este sistema? Muy importante, creo que esas conexiones se están viendo, se están viendo por ambos lados y lo trabajamos mucho y la verdad es que nos vamos contentos por cómo han salido las cosas hoy, a pesar de que el resultado no ha sido triunfo, pero no hemos contento. Ahora entrenaba 13.000 otras finales contra Canadá. ¿Mejoró Perú en el segundo tiempo? ¿Por qué nos costó tanto el primero? Más que todo porque estábamos ordenados, creo yo, no sabíamos cómo presionar, pero de ahí el profe nos dio una charla en el entretiempo y salimos con otra mentalidad en el segundo tiempo y se dio el cambio del equipo. ¿Te quedas contento con tu actuación más en el tema defensivo porque recuperas muchas pelotas el día de hoy? Sí, eso también, poco a poco lo estoy poniendo a mi juego y nada, voy a seguir entrenando para mejorar y poder aportar a... De incertidumbre, yo en primera persona hablo, obviamente, yo me imagino y con todo derecho estamos contentos. Ahora, después hablaremos, hay cosas que mejorar y muchas, pero este debut ha sido muchísimo mejor de lo que creo que la mayoría esperábamos y yo me quiero quedar con eso. Añadir a lo que has dicho tú, básicamente, que, a ver, esa ocasión que mencionaste de Sánchez fue la más clara del partido, pero fue la única que tuvo clara Chile, la única. Después remata una sola vez al arco, Perú remata cuatro veces al arco, hemos visto el video y tiene dos muy claras. La tercera no está clara, también es un remate, como te digo, cuatro remates al arco, pero dos muy claras. De hecho, si hubiéramos estado un poquito más finos en definición, que es la parte que todavía tenemos que volver a estudiar para rendir el examen, si quieres llamarlo de esa manera, para completar este curso, llamado Copa América, para poder terminar de manera satisfactoria. Ratificamos la parte defensiva, pero no solamente la parte defensiva, hablando de la primera línea defensiva. Ojo, Cartagena muy sobrio, salió muy bien. Yo creo que ya, no es que esté de más. Por los lados también, por los compañeros. Muy bien, muy bien. Ellos quisieron inquietarnos con algunos centros, no lo lograron. De hecho, Zambrano creo que de todos los duelos aéreos solamente perdió uno. Con lo cual, un Perú muy sobrio, es cierto, el primer tiempo creo yo más para Chile. Estuvimos muy imprecisos con la pelota, no estuvimos precisos. Primer tiempo sobre todo, ¿no? Sí. No conectábamos. Y a pesar de eso, somos capaces de destacar que, para mí, después probablemente, y esto es mérito del propio Claudio Bravo, pero también de Perú, de hacerlo figura, después de Claudio Bravo, creo que el mejor jugador, al menos de acuerdo a lo que señalan las apps deportivas, es Sergio Peña. Por lo que hizo en estos momentos en los que generó fútbol, fue creativo, además dejó algunos lujos también, pero lujos útiles a favor del equipo. Hizo una jugada por el extremo derecho que habilita a Polo. En fin, muchas cosas. Hasta Polo se cansó, terminó saliendo porque estaba exhausto. O sea, imaginémonos para ver el nivel del desgaste que hizo Perú. Y yo me quiero quedar con eso, con la entrega, con aquello que le pedíamos, con la reaparición de Cereo Fútbolístico de Peña. Me alegro muchísimo por él, por las razones que tú ya expusiste. Y un La Paula que se volvió a reenganchar. Quispe que mejoró un poco, pero todavía tiene que darnos más. Y bueno, podría ir mencionando a todos, pero acá tenemos a David, así que hasta ahí quiero llegar. En segundos, con el resumen, pero primero David, ¿cómo te va? Y en segundos, la gente de Galaxia se conecta para conversar del partido. ¿Te emocionó o esperabas eso? Mira, ayer habíamos comentado justamente que desde el punto de vista de que Perú no se sienta favorito y que todos digan que el favorito era Chile, eso iba a servir para que los jugadores salgan con otra actitud. Porque eso lastima el amor propio del futbolista. No, Zambrano declaró, no dijo, en nuestro país todos nos matan. Entonces eso revela que el amor propio del futbolista salió a relucir. Pero esperemos que eso se mantenga siempre. Creo yo que hemos encontrado defensa. Un gol encajado en cinco partidos, más allá de la dificultad o no dificultad de los rivales. Un gol encajado en cinco partidos nos hace revelar que tenemos una defensa sólida. Hoy lo dijo bien José, solamente una peligrosa de Sánchez. Después lo anulamos bien a Chile, ganamos arriba, cortamos, despejamos, no pasamos sobresaltos. Y Perú se hace fuerte en pelota parada, que es algo que ha venido trabajando ya casi un mes que tiene Fonsati el equipo. Perú trabaja bien la pelota parada y que por ahí fue una buena arma. Hablamos, por ejemplo, del tema de Pedro Quispe. Y pensamos, ¿no? De que Quispe quizás era el más titular de todos. Hoy yo no lo veo así. Porque Grimaldo es la sombra. Grimaldo entra bien, tiene otro cambio de ritmo, tiene otra velocidad. Quispe tuvo un regate, lo dijiste José, según los datos. Sí, las estadísticas son muy duras. Y Grimaldo fue distinto, ¿no? Tuvo tres. Entonces, Grimaldo se acomoda por la derecha, se acomoda por la izquierda. Y pensábamos que Peña no podría estar por encima de Carrillo, pero Peña hoy se ganó su puesto. En este partido ha demostrado Peña que es el ocho que se busca, es el interior que se busca. Que cuando lo tenemos de esa manera, que esté siempre. Engachado, metido, que pise la pelota, que juegue, que distribuya, que vaya. Eso es bastante interesante. Si todavía falta, y lo vamos a explicar después, el tema de la ofensiva, ¿no? Todavía nos falta conectar líneas, ese pase, esas combinaciones que arriba nos puedan hacer explotar como un equipo que sea capaz de generar más situaciones y de batir al rival. Pero yo me quedé satisfecho con el equipo. Y yo creo que este grupo, pensando que Canadá es el más débil, ¿no? Después de lo que hemos visto ayer que es un equipo físico, pero pensando en que Canadá es el rival a ganarle para pelear la clasificación, esto se define por goles. Bueno amigos, así despedimos esta edición pelotera del día de hoy. Gracias por vernos, esperamos encontrarnos en un próximo video aquí en Gol Viral.